Música Gracias amigos por continuar con nosotros Estamos revisando Mientras tratamos de hacer contacto con el abogado Leopoldo López que habíamos dicho En la parte anterior del programa y que el ayer nos dijo Que nos iba a atender pero También nos dijo que iba a ser un poco difícil porque se estaba moviendo Y todos sabemos que comunicarse con Caracas no es fácil Vamos a revisar el nuevo Gerald Ya ahí está en pantalla el Marco Rubio elude al tema de las armas En una respuesta al Senado el jueves Al tiroteo más letal de una escuela secundaria en la historia de Estados Unidos Que es el ocurrido aquí en Florida lamentablemente El senador Marco Rubio argumentó que las autoridades locales Podrían haber evitado la masacre en Parkland E instó al Congreso a aprobar proyectos de ley Diseñados para la seguridad escolar y la salud mental Que cuentan con el apoyo de los dos partidos A decir republicano y demócrata Pero el republicano de Florida apenas mencionó las armas Rubio no llegó a respaldar un proyecto de ley Que aumentaría la edad mínima para comprar un arma de fuego En su lugar instó al Congreso a aprobar rápidamente las leyes Relacionadas con la salud mental Y la seguridad esto lo escribe para el New Gerald O para el Miami Gerald me lo he dicho Y fue traducido al español El tema de las escuelas públicas también hoy Ocupa la primera página del Gerald Y es que Alberto Carvalho Rechaza la oferta de Nueva York En una dramática marcha Atrás que enfureció al despacho Del alcalde neoyorquino Bill Di Blasio Alberto Carvalho Superintendente escolar de Miami Rechazó una oferta de la ciudad de Nueva York Para dirigir las escuelas públicas municipales Carvalho ya había aceptado en privado El cargo de director de escuelas públicas De Nueva York Que lo hubiera convertido en el jefe Del mayor sistema escolar del país Pero no, se echó para atrás Tres horas Después de una reunión de tres horas En los que los miembros de la junta escolar Estudiantes y el público Cantaron los a Carvalho El superintendente pareció cambiar de opinión Este señor ha sido premiado nacionalmente Por su gestión en las escuelas públicas Del condado Miami State Alberto Carvalho Y bueno, hoy el Gerald trae también Los estereotipos disparan o se disparan Con solo oír la voz de la persona Con un titular que dice Dime cómo hablas Y te diré quién eres Es lo que trae el nuevo Gerald Vamos a continuar revisando ahora Periódicos internacionales Para llevarles a ustedes Todo lo que tiene la prensa internacional Mientras hacemos contacto con Ahí tienen la nación De Argentina Macri reafirmó el rumbo Y prometió una mejora visible De la economía Dijo que lo peor ya pasó Que se abre una etapa De años de crecimiento Y que la inflación Bajará de manera sostenida En un discurso de tono conciliador Formalizó el pedido para que el Congreso Debata sobre el aborto Como nos encantaría a nosotros Poder tener la lectura De un periódico venezolano En esas líneas Bueno, optimismo frente al mal clima social Eso es lo que tiene el periódico La Nación de Argentina Después seguimos revisando más abajo Y dice Vidal pidió no usar rehenes a los alumnos Para Macri Vamos bien Aunque no lo veamos Putin agita el temor De una carrera nuclear Con el nuevo arsenal invencible Presentó Misiles que no pueden ser Detectados por Occidente Esto es típico De los regímenes De carácter autoritario Cuando se sienten peor Más débiles Entonces quieren mostrar su poderío Y su cosa Y muestran Yo nunca he visto un desfile militar aquí Salvo cuando Un desfile militar Sacando Para mostrar el armamento Para pensar que Estratégicamente eso no se hace Usted va a mostrar el armamento que tiene Sobre todo si crees Como quieren ellos que tienen enemigos Seguimos revisando la prensa internacional Y ahora Corresponde La razón Dice Puigdemont Claudica Y señala al Entre comillas Mártir Sánchez Da un paso al lado provisional Dos meses después de las elecciones Y sitúa como sustituto Al encarcelado líder De la ANC Pretende mantener el control Desde Bruselas Y el gobierno le advierte Que no podrá vivir Del erario público Vamos a mostrar la foto ahí De Puigdemont Absolutamente derrotado Y abajo Rajoy El presidente del gobierno español Fija como prioridad La conversión del Partido Popular En la agenda social Anuncia un pleno monográfico En el Congreso Para contrarrestar La oposición El pequeño Gabriel No está en las balsas Ni en los pozos Es un tema local Que ustedes ven ahí Y ahora pasamos A otro periódico Que es el país de España Pues Putin se declara En posesión De un arsenal Invencible Sigue el tema De Putin Diríamos En la escuela En Venezuela Buscando camorra El presidente ruso Dice tener armas Que evitan el escudo Antimisiles de Estados Unidos Y el presidente Anunció la creación De armas invulnerables Que colocarían A su país En una situación De superioridad militar Sobre el resto De las potencias A la derecha Lo que ya le hemos leído Suficientemente De Puigdemont Que renuncia Y da el relevo A Sánchez Otro ineligible El expresidente Dirigirá en Bruselas Un órgano De la supuesta República Cataluña Abajo Redes rusas A favor de la ultraderecha En Italia Voluntarios Contra noticias Falsas Mil personas Forman Vost Spain Organismo Creado para frenar Los bulos En internet Y Gibraltar Protesta Por el derecho De veto De España En el Brasil Vamos al mundo Puigdemont Tira la toalla Y señala Al candidato Ineligible Jordi Sánchez El expresidente Sede En Ante ERC Denuncia Ser reelegido Y propone A un candidato Encarcelado La fuerza Al parlament A desafiar Al constitucional Al reconocer Simbólicamente Su legitimidad Y a la derecha Lo que ya hemos dicho Suficientemente De Putin Que relanza Su carrera nuclear A dos semanas De las elecciones Con agujas Y todo Amigos Vamos a la pausa Enseguida Estamos de vuelta Con ustedes ¡Suscríbete!